¿Y qué es lo que más te da miedo? ¿Miedo? Sí, de morirte. A ver... Yo la verdad no lo pienso mucho. Ah, pero te vas a morir. Todo. Ciclo natural de la vida, ¿no? Pero además tú no te deberías de preocupar por eso, pues no estás enfermo. Adiós, gracias. Sobre todo porque no vas a poder hacerte la transferencia. Mira, no lo tenía pensada. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué apoyas algo a lo que no estás dispuesto a ejercer? Mira, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es más, si no, no hubiera apoyado el matrimonio gay. Eso tampoco tiene nada que ver. Una cosa son los ideales y otra las acciones. Así que no me hagas... La transferencia es cuestión de ideales, señores. Es cuestión de acciones. Es más, ¿por qué arruinar una sola esperanza de vida? Corrupta y todo lo que tú quieras, pero una sola. Porque eso es una esperanza falsa. Ah, pues como las paredes de Disneylandia. ¿Qué es la pura tan mamona? Mira, uno ya viene predestinado. Ah, y eso también es como preguntarse que si el actor nace o se hace o que si el gay... El gay, ¿qué tiene? Pues nace o se hace. El actor. El gay. Pues no sé. Mira, qué ignorancia tan oportuna. A ver, ya. Y si nos tranquilizamos... A ver, ¿a qué viniste? ¿A que nos pusiéramos? Bueno, pues. Dime, ¿y tú cómo estás? ¿Eh? ¿Yo? Hombre, yo perfectamente. Yo me levanto y me encanta mi vida.